Música Muy pronto va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí tanto sufrió Ese pueblo es el pueblo del Señor Donde estas los dirigentes de la iglesia Y los pastores de aquí a donde vas Y los mensajes que predicaba Los que tan tristes se alegraban Porque ellos ya se fueron con el Señor Donde esta ese pueblo barullendo Donde esta que no se ve ningún hermano Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor Porque ellos ya se fueron con el Señor Música La juventud de la iglesia Y las hermanas del círculo de oración Que a Dios siempre oraban Y las criaturas que cantaban Porque ellos ya se fueron con el Señor Y después de ese gran acontecimiento Muchos creyentes desviados van a volver Buscando a los pastores Para reconciliación Y al fin no lo van a encontrar Porque ellos ya se fueron con el Señor Donde esta ese pueblo barullendo Donde esta que no se ve ningún hermano Alguien con voz de lamento Va a decir en ese momento Porque ellos ya se fueron con el Señor Porque ellos ya se fueron con el Señor La juventud de la iglesia Y las hermanas del círculo de oración Pero no lo van a encontrar Y todas las hermanas Donde esta que no la llame De la iglesia Sonido de oración Y las hermanas de la iglesia ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina